...mi nombre es José Galán, tengo 39 años y soy de Sevilla... ...hoy en día me dedico casi principalmente a lo que es el flamenco inclusivo... ...soy precursor del flamenco inclusivo... ...porque aunque comencé como bailarín, coreógrafo e investigador... ...pero precisamente por la necesidad de acercar el flamenco... ...a personas con diversidad funcional... ...pues desde el 2010 creé mi propia compañía de flamenco inclusivo... ...cuyo elenco hay artistas con y sin discapacidad... ...y además de eso tengo también talleres formativos en Sevilla. He unificado los conocimientos de pedagogía con danza, con flamenco... ...y de alguna manera colaborar y ayudar a construir un mundo un poquito mejor ¿no?... ...cuando hablamos de flamenco inclusivo... ...parece que en estos años me conocen solamente por el tema de la discapacidad... ...pero no, cuando hablamos de inclusión hablamos también de género... ...hablamos de inmigración, hablamos de personas en riesgo de exclusión social... ...así que yo creo que es muy interesante. La discapacidad no está en la persona ni en el individuo sino en el entorno... ...y lo mismo sucede con el flamenco... ...es verdad que una persona en ciudad de ruedas no puede zapatear... ...entonces no nos vamos a enfocar en los pies y en el zapateado... ...sino en lo que es capaz de hacer... ...un cuerpo posible en escena ¿no?... ...diferente... ...que es de cintura para arriba... ...precisamente un ejemplo es el matriz de coral ¿no?... ...que aquí en Sevilla la escuela sevillana de la mujer es eso... ...es de cintura para arriba ¿no?... ...y entonces potenciar lo positivo. He visto una evolución tanto en ellos como en el público que lo ve ¿no?... ...cada vez con menos prejuicios... ...y también tendiendo hacia la profesionalización de estas personas ¿no?... ...porque si tienen talento y se lo trabajan... ...por supuesto que sacando el potencial... ...y no centrarnos en la discapacidad o en lo que no son capaces... ...porque todo el mundo no es capaz de hacer de todo ¿no?... ...entonces yo creo que es muy positivo la línea que llevamos... ...y además se está haciendo eco en los diferentes medios. Bailamos y uno... ...cosas que tienes en Sevilla... ...ah... ...a mí me llaman a la tensión... ...ah... ...messi... ...como que puedes hacer con campilla... ...que te la llevan... ...me a la menú...